Con el permiso señores Los hechos que sucedieron por esa mentada Ophelia A los pelias la balearon a las ocho de la mañana Un balazo le pegaron y cinco a la victoria El síndico de Otatíos la garantía se la dio Y mandó siete soldados con orden palma de Dios Llegaron a Santa Rosa con orden palma de Dios Encontraron dos hermanos, los mataron a los dos Eran dos hermanos buenos que armas siquiera portaban Y todita la cordada de felonía se llenaba La Ophelia se hubiera muerto Toda la gente decía Lo que perdieron la vida Tres personas que valían Con el permiso señores Se terminó esta tragedia Los hechos que sucedieron por esa mentada Ophelia Con el permiso señores Llegaron a Santa Rosa con orden palma de Dios Llegaron a Santa Rosa con orden palma de Dios